Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo por fin la colección completa de Vierners 13 una colección que me ha costado mucho de conseguir he tenido que comprar en Estados Unidos, he tenido que comprar en Alemania y luego estas últimas dos que son de aquí de España vamos a ver cómo son estas ediciones, qué es lo que llevan y os iré diciendo en qué sitios las he comprado para que si le queréis completar la colección podéis hacerlo sin problemas quiero agradecer a mi compañera Drillwolf que dejaré su canal en la descripción ya que ya comenté en otro vídeo que estamos intentando completar sagas y entre los dos vamos viendo dónde poder pillarlas y finalmente lo hemos conseguido así que gracias por la ayuda prestada y sin más, comenzamos Vamos a comenzar por esta edición la edición de las ocho primeras películas solamente hay ocho debido a que los derechos de Jason Ghost to Hell y Jason X ya no pertenecen a la misma compañía entonces hicieron este pack, este último pack en el que editaron ocho de las películas de la saga Friday the Thirteen Jason en primera plana y luego pues tenemos aquí la franja esta que yo siempre la quitaría, no haría falta y 8 Movie Collection en este ladito tenemos el título está editada por Paramount como podéis ver aquí y aquí lo mismo en el otro lomo lo mismo y luego aquí pues tenemos todas las películas tenemos las especificaciones técnicas de cada una tenemos también los extras al final de este unbox cuando haya mostrado todas las películas os voy a dejar con los menús como siempre y con todos los extras que tienen que la verdad es que esta colección está bastante llena de extras y como veis esto es el slipcover de la edición lo dejaremos por aquí y esta sería ya la colección que es exactamente igual que el slipcover como podéis observar aquí veis que es exactamente igual pero al menos se han ahorrado esta franja que por lo menos pues mira ya es mejor pues lo dicho esta edición la podéis conseguir en Amazon.com es la última edición que ha salido de Jason así que ahí la tenemos el lomo también igual y luego la contraportada que es la misma que teníamos en el slipcover en eso no cambia mucho es una marai con pestaña para todas las películas aquí tenemos la primera película todos los discos son en azul así que es como si fuera Disney todos los discos son en azul y bueno viernes 13 sin censura tenemos aquí el disco de la 2 viernes 13 parte 2 viernes 13 parte 3 3D viernes 13 The Final Chapter viernes 13 parte 5 Jason Life y parte 5 A New Beginning y parte 6 Jason Life y luego aquí en este último disco tenemos la 7 y la 8 es como el pack de Freddy Krueger en el que en algunos discos venían dos películas pues aquí exactamente igual y este sería el primer pack de las 8 películas de la saga vamos a continuar aquí tenemos las dos últimas de la saga central por así decirlo aunque esta podría valer como spin-off o un universo alternativo pero en fin tenemos la doble Fiatur Jason Goes to Hell The Final Friday y Jason X una edición muy complicada de conseguir en eBay y Amazon y en algunos puestos la venden de segunda mano entre 70 y 100 y pico euros una burrada pero bueno ya la conseguí a un precio bastante barato a 17 euros en Prez Media una tienda online de Alemania directamente desde allí comprando y ha venido aquí así que era la única forma de conseguir completar esta saga de vernes 13 con esta edición alemana aquí podéis ver los dos títulos de la película y está editada por Warner que es la que tiene los derechos de estas dos por eso no está incluida dentro de la colección de 8 películas y aquí tenemos la contraportada muy simple tenemos aquí Jason Goes to Hell y aquí Jason X que son los extras que veréis traducidos en el menú porque los he traducido personalmente ahí tenemos dos imágenes pequeñitas y ya está el disco es típico disco Warner de reciclaje con agujeritos y luego tenemos las dos películas en un mismo disco con la serigrafía partida muy parecida la que teníamos en la portada y de esta forma pues se completa la saga original de las nueve películas de las diez películas perdón de Jason vamos con lo siguiente que es el remake de Viernes 13 esta edición creo que ya la mostré en un vídeo anterior pero para tener toda la saga completa y mostrarosla completa pues he decidido mostrarla ya de los productores de la matanza de Texas Viernes 13 y tenemos a Jason en primer plano una portada muy típica de una imagen que se ha visto mucho sobre esta película en el Lomo tenemos Viernes 13 y está editada también por Paramount y luego tenemos la contraportada en la que tenemos la sinopsis y las características especiales que son poquísimos extras los que hay los veréis en el menú y bueno el detalle del cuchillito este que está bastante guapo pero en fin es bastante simple y ya en el interior pues es un disco totalmente gris un disco extranjero de fuera como veis ahí tiene los numeritos de las edades que eso normalmente suele darse en discos que no son de aquí que son de fuera pero en fin ahí está la edición española de Viernes 13 Remake para ir completando y para terminar he decidido mostrar también el Versus que creo que también mostré en otro vídeo pero bueno también edición española Freddy vs. Jason ahí tenemos la portada con los dos villanos una película que también es muy criticada pero a mí me la hace pasar bastante bien es muy divertida para mí así que con eso me quedo Freddy vs. Jason en portada tenemos el título en el lomo ahí y está editada por 3 Pictures justamente es el problema que tenemos en España que cada película es de una editora diferente y por eso no pueden sacar packs luego tenemos la sinopsis contenidos extras que está llenísima de contenidos extras que los veréis en el menú las imágenes y luego a los villanos por aquí como digo es una película súper entretenida abrimos y tenemos esto de aquí que no voy a mostrar es un libreto en el que Tripictus te pone diferentes películas de su catálogo pero como no me promocionan ni nada pues no vamos a mostrar nada de esto ya bastante hago mostrando las películas aquí y ahí tenemos Freddy vs. Jason a seguir a Fia con otro de los wallpapers que es bastante famosete en Google se puede encontrar muy fácil ahí tenemos los dos villanos Jason y Freddy en la portada y esto sería mi forma de poder completar la saga ahí tenemos toda la saga completa con la serie ya terminada la colección de ocho películas las primeras ocho películas de la saga las dos finales esta es la que da paso a Freddy vs. Jason y después ya el remake de Viernes 13 vamos ahora con el menú de todas las películas que hay aquí y podréis ver audio subtítulos y todos los extras deciros que tanto esta como esta tienen español latino así que para la gente que quiera la conexión de Jason esta la puede comprar sin problemas porque tiene español latino así que nada más os dejo con los menús sonidos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ...